¿Qué es la importancia de la respiración para la relajación? Que cuando nos pongamos con las contracciones podamos favorecer esta relajación y controlar un poquito mejor el dolor. Entonces, lo más importante en la respiración es que sea lenta y profunda. Una manera de ayudarnos a sacar el aire despacio, decíamos que era cerrar un poquito los labios y sacar el aire como si estuviéramos soplando una vela que está un poco lejos. Vamos a coger aire y sacar como si estuviéramos soplando una vela, ya está un poco lejos. Cogemos aire de nuevo y sacamos y sacamos, lo habéis apretado, despacito el aire. Vale, entonces para terminar, nos vamos a tumbar boca arriba, voy a apagar las luces. Colocaros en la posición que estéis más cómodas, si queréis estar de lado, tumbaros cómodas. Vale, perfecto. Os voy a poner un poquito de música por aquí. Gracias. 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 Gracias.